¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por estar aquí en su canal. Esmeralanao, mi familia y yo, les deseamos que la pasen increíble y tengan felices. Muy buenos días. ¡Feliz Viernes! Y ya estamos comenzando con este delicioso desayuno, chicas. ¡Muy, muy buenos días! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! ¡Feliz Viernes! ¡Ya es viernes! ¡El cuerpo lo sabe! Y ya estamos aquí. Dice a Andrea, mañana nos vamos de party. ¡Yay! Ahora sí deseando suerte para que este año nos ganemos algo, chicas, en la rifa. Nos traigamos un refri, una pantalla. Dice mi marido que le están contando que las rifas se ponen muy buenas. Ya les estaré compartiendo. Pero, primeramente, Dios, ¿qué algo nos traigamos? Aunque sea algo chiquito, pero nos traigamos, ¿sí o no? ¿Una qué? Un bote de basura, dice Sofía. ¡Ay, Sofía! Pero, bueno, vamos a desayunar, chicas. Este desayuno me lo hicieron mis pequeñas. Yo fui a abrir la papelería. Este, y a medio peinarme, hacerme algo. Y mis hijas prepararon el desayuno. Sofía y Andy están aquí en casa. Aquí están Chofis y aquí está Andrea. Andan desayunando bien deliciosísimo. Así lo prepararon ellas. Muchas gracias, criaturas del Señor. Y, pues, bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos algunas cosas que hacer. No está tan, tan, así, tan... ¿Cómo se llama? Pues tan ajetrea del día, porque, pues, obviamente no hay clases. Quiero, este... Voy a acomodar la ropa para mañana, lo que nos vamos a llevar. Y ahí voy a hacer la cocinación el día de hoy. Ahorita voy a ver qué vamos a hacer. Y, no sé, chicas, yo quiero irme a hacer las uñas, porque ya vean, ya las que me hizo mi amiga Melody, ya se están quitando. Digo, una vez al año. Yo en todo el año no me hago casi nada. Casi siempre en diciembre es cuando me dan ganas de hacerme cositas. Y mi amiga Melody me hizo mis uñitas apenas, pero ya se están... Ya, de hecho, la de aquí ya no tiene nada. Entonces voy a ver si puedo hacer una cita y al rato que llegue Gaby, este... Pues voy a ir. A ver, a ver cómo me va, chicas. Pa' mañana, pa' mañana, ¿va? Bueno, de vez en cuando, pues, está chido, ¿no? Bueno, déjenme, voy a desayunar y ahorita les muestro qué es lo que vamos a hacer. Ya está, chicas, yo aquí reportándome. Andaba haciendo la limpieza. Ya terminé mi estufa que tenía desde antier que quería limpiarla y no la había limpiado, pero ya ahorita ya quedó limpia. Este, mis hijas andan en su cuarto. Ahorita voy a sacar ya los cejotes. Este, yo estoy esperando mis hijas que levanten los trastes limpios para poder lavar los otros. Si no, ya se los van a tener que aventar. Vean. Aquí están los cejotes. Voy a hacer cejotes con huevo, chicas. Tengo sopa y unos taquitos de cejotes con huevo. Es lo que voy a hacer ya de hoy. Sale, el picadillo rindió mucho, gracias a Dios, mucho. Y me estaba diciendo una amiguita que por qué no hacía unas arepas de picadillo. Dije, ay, ¿por qué no se me ocurrió antes? Pero no tengo la masa. Esa solamente la encuentro en el súper. Entonces, primeramente Dios, la próxima vez que vaya al súper, me la voy a comprar. Y voy a hacer igual. Unas, ay, ya se me antojaron. Unas arepitas. Bueno, déjenme, voy a limpiar los cejotes y a picarlos. Pongo a cocer y ya. Ya ahorita que estén, nada más los revuelvo con huevo. Y ya. Hoy eso quiero hacer de comer. Y eso vamos a hacer. ¿Sale? Pues ya, chicas. Ahorita me falta nada más lavar los trastes. Y este... Y hoy lo que hice fue abrir la papel, la limpie, la dejé lista y puse el timbre. Y me vine a apurar. Eso hice el día de hoy. Porque hoy es un día muy tranquilo. Están pasando los de las prepas. Que una plumita, que una copia. Me mandaron unas impresiones. Hoy, hoy está muy tranquilo. Así que voy a aprovechar para avanzar en otras cosas. Igual estoy con lo de la ropa, pero todavía no saco la ropa. Tengo que sacarla. Déjenla, voy a echar a lavar. Bueno, la que necesite ser lavada. Esta es la comida de hoy. Sopita y unos cejotitos con huevo. ¡Mmm! ¡Mmm! Buenos días. Andamos de paseo. Las chamacas si quieren tomar una foto aquí en el kiosco. A ver. Chicas, mi esposo nos trajo a desayunar. Les vine a comprar zapatos a las niñas. Ay, huele de queso. Y ahorita vino. Vamos a desayunar aquí. Vean. Yo quiero unos chilaquiles. Chilaquiles con pollo y un café. ¿Tú qué quieres? Yo quiero una hamburguesa de pollo. ¿Tú, Sofí? Quiero una crepa de... Quiero una crepa. ¿Tú, Andrea, qué quieres? Una hamburguesa de pollo con papa. Ay, ay, ay. La crepa. Dale, pues. A ver qué nos da de Gaby. De tapioca. ¿Qué es? ¿Qué es? Un tenero latte de tapioca. Mmm, y el tuyo. Y sabe, como no sé, está bien buena. Muy cremosa. ¿Tú? Vean lo que se va a tomar Sofía. Malteada. Está buena. Ahí está. Chilaquiles. Y Sofía, vean su crepa. ¿De qué? De bebida. Nos acabamos de desbocar la bebida. ¡Vean esto! ¿Chilaquiles con pollo? Sí, yo. ¿De este lado? Con carne. Bienísimo. Vean lo de mi esposo. ¿Hamburguesa de pollo? Muy bien. Gracias. ¿Y hamburguesa con otros? Perfecto. Ya está lleno. Un grito. Gracias. Rico, bien. ¿Les metí la carta? Sí, muy amable. ¿O te tengo una que le parece? No, así está bien. Sí, perfecto. Gracias. Sí, me llevo la basurita. Nada más. Lo que vamos a desayunar. Gracias, patróncito. Vean qué sabroso. Y un cappuccino. Listo. Vámonos. Ahora sí a arreglar a ponernos guapos para la fiesta. Ya quedamos. Vean la chondea. Gaby también ya tiene su maleta. Ya está. Y ahí está la chafilingas. Y yo así. Me puse el mismo outfit del día de la posada. Me gustó mucho cómo se me veía. Así que... ¿Y realmente cómo se me ve de tu hora de la foto? ¿Hasta mis tenis? Sí, ya te grabé. ¿Puedes comprarlo? Su papá la mañana eso fue lo que fue a comprarles. Les fue a comprar sus tenis para que se fueran bien guapos porque dice que es jardín. Entonces, este... Dijo, les voy a comprar sus tenis de una vez. Por eso fuimos en la mañana de compras. Ya llegamos ya mi hermano. Nos vamos a ir con mi hermano para no llevarnos tanto carro. Este... Ya divertimos, chicas. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Vamos a dejar a Gaby con su abuelita. Ahí se ven. En la mañana hice jugo verde. Me sobró y le voy a llevar. Yo tomé. Mis hijas no tomaron. Lo voy a llevar a mi mamá. Ay, es azul. Y pues ya. Primero Dios. Te portas bien, hija. ¿Sale? Yo siempre me porto bien. Cuando me porto más, nada más es cuando no gina. ¿De verdad? Bueno. Sale pues, chicas. Aquí anda manchitas. Manchitas de manchitas. Aquí tiene el sospejo a mi mamá más grande, chicas. Ven. Me puse este suete. Así me puse en la posada, nada más cambió el pantalón. Me puse ahora este. Manchitas. Ay, la panza. Ni modo. Es lo que me sobra, chicas. Pero de allá en fuera me siento bien. Me siento... Así. Ay. Mira. Así me veo. Así que veo. Ay, no se alcanza a ver. Manchitas. Dos zapatitos. El pantaloncito. Mi chaliquito que me encanta. Me puse el cafecito porque combina mejor que el moradito que tengo. Pero listo. ¿Qué pasó, manchitas? ¿Qué pasó? Los boletos. Me combina con el pantalón. Bueno. Listo. Amor. Hermano, ¿ya vamos a llegar, chofer? Ya, donde está, ya estamos a punto de ir a su destino. Muy bien. Nayan. Nayan, Nayita, Nayita. Vean qué guapo. Ahorita les muestro su auto. Ya llegamos. Vean. Ay, no se puede. Sí. Nayan. Sí, a cero gasto. Mira, güey. Listo. Ya llegamos. Nayan, todo frito. ¿Desde cuál evento? Si has tenido una venta de coches. Nayan. Vean. Vean su greca de Nayan que trae ahí en la... En la cabeza. Nayan. Nayan. A ver, poultry. Vean qué guapo va Nayita. Vaso, vaso. Mira nuestro vaso. Para hacer los shots, dice mi hermano. Shots, 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 shots. De agua, vean ahí. Agua. Nuestros vasos. Ya estamos aquí. Ahí está la pista del baile. ¿Qué va a comer Sofi? Y lo que voy a comer yo. Vamos a ver qué se gana. Ponerle nombre al personaje y este, si el nombre es original le van a regalar un premio. A ver, ¿cómo le quieres poner a Nayan? Poner pozole. Pozole. No, la cable. No, ese no es original. Cablín, sí, está muy original. Yo digo que cablín. ¿Tú? Sí, cablín. Cablín. Vamos a poner juegos, vamos a ver qué hay. ¡Curri, Nayan! ¡Bien! ¿Cuesta? Pues vamos a preguntar. Sale, vamos, se van a jugar. Nayan va a jugar. Sale, Nayan. ¡Tú puedes! ¡Ah! Se pasó. ¡Ah! ¡No, se faltó una, Nayan! Andrea va a tronar dardos para que se gane un premio. ¡Eso! ¡Ah! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Sí ganó premio! ¡Muy bien! Yo quiero. ¿Y sorales? ¡Gracias! ¡Van, Nayita! ¡Echale, Nayan! ¡Duro! ¡Eso! ¡Echale, Nayan! ¡Wow! ¡Muy bien! gracias duro duro pa eso eso vamos vamos a ver el catrín no 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 El borracho, el párbaro, el apache, el negrito, las sirenas, el violoncelo, el gorrito, el cantarito, el músico, la escalera, la estrella, la maceta, la rosa, el camarón, el pino, la charupa, la pera, el alba, el melón, el árbol, la dama, el bandolón, la campana, el parábamos, el valiente, no. El mundo, la palma, el caso, la rana, el ganado, el pescado, el soldado, la tarea, yo gané, el contorro, sí, gané, 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 es quien lo rellene primero. Van a pintar ahora cerámica. Vean, qué bonito. En lo que ustedes pintan lleva a Sofi, ¿va? A ver cómo les queda. Su puntería, Nayar. Y se prepara. Y la coloca. Le prepara el tiro. Eso. Desde atrás, papi. Eso. ¡Ah! Tú puedes, Nayar. ¡Ah! Eso, Nayar. Eso, Nayar. Vamos, vamos. ¡Ay! ¡Uy! ¡Eso! ¿Tú me gustó? No querías. Para que pesques un pez, con un pez ganas. Con un pez van a ganar. Sal, Andrea. Échale, échale. Sal. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Eh! Muy bien, Andrea. Muy bien. Sale, Andy. ¡Ay, no! Salimos felices con nuestros premios. Ahora vamos a las Espiro, papi. A ver si las encontramos. Vamos a ver qué encontramos. Mi esposo ya nos anda buscando, pero yo ando con los niños. Ya se van a subir a los brincolines. Ahí están la Yanine y la Andreita. Muy bien, el que sigue. Están rifando una sala. Acá un fuerte aplauso a Julio César. ¡Sí, se ganó la sala! ¡No! ¡No! ¡Unas alas se ganaron! ¡Eso, un fuerte aplauso! ¡Los otros formados aquí para los chucharnos preparados! ¡Cortesía de Vega Cable! ¡Es de Iztacal! ¡Con fuerte aplauso al sistema Iztacal con de tres suerte! ¡Pero no salgo! ¡Pero no salgo! ¡Pero no salgo! ¡Ven a este señor a bailar! ¡Vamos a quedar buscando los baños! ¡No hemos ganado nada, chicas! ¡Espero tengamos suerte en la segunda roja! ¡No tengo quien me grabe! ¡Vaya, vaya! ¡Están poniendo chivas a la fiesta! ¡Vayan a rifar una moto! ¡012.85! ¡Wow! ¡012.85! ¡Ay, sí se la ganaron! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahhh! ¡012.85! ¡Ahí va, muchachos! ¡Oigan! ¿De dónde? ¿De Hidalgo? ¡Wow! Ya, aunque sea una licuadora, no sé, pero es refrigeradores, salas, la moto... ¡Sí! Un juego de bases... Un juego de bases... Mi marido es 28.51... A ver, ¿qué nos toca? ¡Chicas, chicas! Estamos formados para las papas, a ver si nos tocan. ¡Buscríbete a todos de las papas! ¡No hay minas! ¡Cuidado! ¡Puede en el pepito! ¡Buscríbete al evento! ¡Buscríbete al evento! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Sí! ¡Woooh! ¡Buscríbete al evento! ¡Vayan, bueno! ¡Buscríbete al evento! ¡Suscríbete al canal! 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 hoy sí, hoy es su cumpleaños muchas felicidades amiga de corazón espero te la pases súper bien en tu cumple que sea un gran festejo para ti, sobre todo que tu familia esté a tu lado de veras, de veras, muchas, muchas felicidades sé muy feliz, disfruta este día y todos, disfruten todos los días, porque todos los días son importantes, no nada más el día de tu cumpleaños, claro que no todos los días, pero sobre todo sean muy felices, de verdad de verdad, tratemos de ser felices bueno, pues para cada uno de ustedes felicidades felicidades feliz cumpleaños en este día felicidades felicidades que tengan dicha toda la vida tan tan muchas, muchas felicidades para cada uno de ustedes espero, de verdad que sea un gran festejo o por lo menos se sientan muy contentos de un año más ¿vale? bueno, pues ya ahora sí me despido de este video para seguir grabándoles y ya subirles este ¿va? cuídense mucho primeramente Dios en la noche sí, en la noche nos vemos con otro vlog más bye chau 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 chau